Y yo me quedo en casa y tú también Quédate en casa Hermano peruano, yo me quedo en casa y tú Tu bella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí Pero esa luna es mi condena Despacio en la mañana Eres muy grande Mujitos por la noche Se activaste el recuerdo Se disfrazan de intuición En una voz tu voz se esconde Gracias a las Fuerzas Armadas Por la labor que están realizando Y con el apoyo de todos los peruanos Gracias Gracias a los profesionales de la salud Por todo su esfuerzo, gracias Hoy más que nunca agradecer al personal De limpieza, de mercados y supermercados De tener limpio en las calles Abastecerle productos de primera necesidad Yo me quedo en casa, vamos Perú Y agradecemos también A todos los colaboradores bancarios En especial a nuestros compañeros de Banco de Libra Por su trabajo y compromiso Durante todos estos días Y no solo con la compañía Sino también con el país Gracias, Manuel Hoy más que nunca Queremos dar un especial agradecimiento A todas aquellas personas Que velan por nosotros Aquellas personas que todavía Siguen trabajando A pesar de todo lo que viene sucediendo En especial A las personas que están en el Banco de Libra Muchas gracias compañeros Adelante Un aplauso Gracias Gracias De donde nace alguna inspiración De donde Muchas gracias Gracias.